Esa filosofía está matando jóvenes Hermano, es que el amor es ciego No, el amor no tiene que ser ciego Tampoco miope Tiene que estar completamente bien de su capacidad visual Tienes que ver bien a la persona Una persona que es de Dios Se nota en su mirada Se nota en sus palabras Se nota en su forma de vestir Se nota hasta en sus caminados Hasta en sus caminados Yo le voy a decir algo a los padres que me están escuchando Y yo sé que muchos se van a comenzar a enojar Muchos van a decir que es mentira Pero dice la palabra de Dios en Génesis Perdón, en Pentateuco Que no hay en medio de ti Quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Desde el momento tú, papá o mamá Que me estás escuchando en el nombre de Jesús Escúchame bien Desde el momento que tú le estás permitiendo a tu hijito o a tu hijita De 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años Comenzar a tener novio o novia Estás acercando a tu hijo y a tu hija por el fuego ¿O me vas a decir que un noviazgo es santidad? No Hay padres que no tienen control sobre sus hijos Y otros peores Se atreven a andar de predicadores cuando no pueden gobernar en su propia casa Hermano, este ya no aguanto a mi hijo o a mi hija Que se vaya con un novio Error garrafal Es que se me va a quedar Por favor De 10 a 17 años Usted no puede decir que se le va a quedar Usted está acercando a su hijo o a su hija por el fuego Después sale la hija embarazada O el hijo que embarazó a una muchachita Y yo le voy a decir algo en el nombre de Cristo Jesús La culpa es suya Un padre tiene que tener autoridad Pero no una autoridad de un padre golpeador Sino la autoridad de un padre conforme al corazón de Cristo Y ese es el problema Ahí andan los jovencitos de 10, 11 y 12 años Que ya andan de novios Que ya andan de novias Ya para los 18 ya tuvieron 3, 4 y ya salen deprimidos Ya salieron embarazadas Y ya andan esperando a ver quien las recoge Porque ya no hicieron nada más de su vida Y hay un problema muy grande en estos días Déjeme decirle Si usted ya tiene más de 18 años Y está pisando los 30 E incluso me atrevo a decir que los 35 Y no se ha casado Yo le voy a decir algo Cásese cuando Cristo le diga No cuando la gente le diga Y en el nombre de Jesús Reprende a toda esa gente Que se dejó por el diablo Porque hay hermanos que no se casan Tienen edad grande y no se casan ¿Por qué? Por trabajo Por servir en la obra O porque simple y sencillamente Están esperando a la persona Que Dios les indica Y empieza la presión de la sociedad Y empieza la presión de la familia Y peor aún La presión de la iglesia ¿Sí o no? ¿No le ha tocado a usted la típica hermanita? Que dice que es cristiana Pero que ni cristiana es La típica hermana chismosa de la iglesia Que se te acerca ¿Y por qué no te has casado? Uy ya se te pasó el tren Ya te quedaste Ya te quedaste a forrar biblia ¿Sí o no? Que se lo reprenda a esa gente Y usted comienza a sentir presión Sí es cierto Todas mis amigas ya se casaron Nada más quedo yo Señorita o jovencito Usted no se case No se case Porque la gente le diga Cásese cuando Cristo Le envíe la persona indicada Y cuando Él le diga Es por eso que hay muchos matrimonios Fracasados En las iglesias Y yo lo he visto No estoy hablando nada más Porque sí He visto matrimonios Que al año O año y medio Terminan Es que me casé Porque me echaban mucha carrilla Me comenzaban a decir Que porque ya estaba soltero Y hermano Le digo algo ¿Usted cree que a mí No me han dicho eso? Hermano Tienes 25 años ¿Cuándo te casas? Ya todos se casaron Y hay otros hermanos Que voy a decir algo Porque me lo he topado Hermanos de iglesia Que se atreven a decir ¿O eres gay? Gente de iglesia Gente de iglesia hermanos No estoy hablando Fábulas ni fantasías Estoy hablando cosas Que yo he vivido O que he visto De otros jóvenes Y de otros casos Jóvenes que como ya No tienen la atención Se casan con la primera persona Que ven Se casan por presión No por amor Creían estar enamorados Pero se casaron Para caerle la boca a la gente Déjame decirte A la gente Nunca La vas a tener Contenta Si estás soltero Porque estás soltero Si ya te casaste Muy joven O te casaste muy grande Porque te casaste Que si no hay hijos Que porque no puedes Oye La gente Nunca le vas a dar gusto Déjame decirte algo Ya no te guíes Por lo que dice el populacho Por lo que dice la gente Aunque sean de la iglesia E incluso Déjame decirle He visto pastores Que cometen ese error De que apenas anda un joven Que anda a prender Una jovencita Y a los ocho días ¿Para cuándo se casan? ¿Para cuándo la boda? Ándale Se te va a ir el tren No saben el daño Que están haciendo Y lo he visto Cientos de jóvenes Destruidos Por presión Psicológica Y emocional De sus pastores Padres Y amigos Entre comillas Y si usted es una de esas personas Que se dedica A andar amarrando navajas De andar metiendo cizaña Metiendo ideas en la cabeza Lo reprenda en el nombre de Jesús Y aprenda a controlar su lengua Porque los chismosos y murmuradores No heredan el reino de los cielos Arrepiéntase Y usted que me está escuchando No importa lo que diga la gente Quizás tengas 21, 22, 23 30, 31, 38 años Y usted no se ha casado Motivos No me interesan Usted tiene esos motivos A lo mejor por trabajo A lo mejor por estar siguiendo En el nombre de Dios ¿Sabe qué? Lo felicito en el nombre de Cristo Jesús Dios Le tiene preparado Algo especial para ustedes Porque el que persevera hasta el fin Ese será salvo Así también El que persevera en Cristo Dios le tiene cosas buenas Y cosas grandes Dice la palabra de Dios En 2 Corintios 6, 14 No os unáis en yugo desigual Con los incrédulos ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia Con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz Con las tinieblas? Lo que decíamos hace un rato Esa moda De que yo lo voy a convertir Hermano Mentira Ahí andan las señoritas Andan con el más popular De la escuela El más carita El que tiene el carro Último modelo Que anda en antros Que anda con su cerveza Con su caguama Con su tecate Que se acostó Que anda con una y con otra Ay pero me gusta Está bien cuero Yo lo voy a convertir Mentira señorita Quítese esa idea Tonta De su cabeza Usted no convierte A nadie Y para empezar una relación Como dijimos al principio Tiene que estar en su mejor Momento espiritual ¿Cuánto tiempo Dedica la oración? ¿Cuánto tiempo Tiene una jovencita Un chavito Comienza el manoseo Comienza a tener relaciones Salen embarazados Tienen con una Andan con otro Esa es un joven normal Si Normal Conforme a lo que dice el mundo Jovencita Te voy a decir algo Usted que me está escuchando Ahorita en vivo O a través de este disco De este video Siento una carga tremenda En estos momentos De hecho No sé Siento como Se me quieren salir Unas lágrimas No sé Siento un dolor tremendo En estos momentos Por las jovencitas Tú Jovencita Que me estás escuchando Que tienes un novio Aún Que sea de la iglesia Que te está pidiendo La prueba del amor Que para ver Si lo amas Si Porque en las iglesias También pasa esto ahora Jóvenes que son del grupo De alabanza E incluso líderes juveniles Que aunque estén en la iglesia Son pecadores Y no han nacido de nuevo Eso sí Les predicaron liderazgo Y los pusieron de líderes Pero no les predicaron arrepentimiento Y no nacieron de nuevo Tú Que tienes un novio Que te está pidiendo La prueba del amor Que para ver si lo amas Que si lo quieres Te voy a decir algo En el nombre del Señor Jesús Y con la guianza Del Espíritu Santo Aléjate De ese hombre Ahora Hermano No habrá una posibilidad No No lo hay Este hombre No te ama Un hombre Que te ama de verdad Puede más Sus convicciones Que lo que diga Su cuerpo No me importa Que sea un joven De la iglesia Si te está pidiendo La prueba del amor Aléjate De ese hombre De ese joven En el nombre de Jesús Si Siento una carga tremenda Y estoy seguro Tengo la certeza Que hay una joven Que me está escuchando Que está teniendo este caso A lo mejor es un joven mundano Con mayor razón Aléjate de él Déjalo Porque te voy a decir algo Un joven Que no ha nacido de nuevo Te pide la prueba del amor Tú se le entregas Te entregas a él Lo primero que va a hacer Es contárselo A todos sus amigos Es lo primero que va a hacer Le va a contar Cómo lo hizo Cómo lo hiciste Qué dijiste Es lo primero que va a hacer Va a arrastrar tu nombre Por todos lados Claro Es hombre Eso va a ser el hombre Un joven de la iglesia Va a hacer lo mismo Al poco tiempo Va a venir el remordimiento Y te va a culpar a ti De que lo hiciste caer Y te va a dejar Y no solamente eso Van a perder la comunión con Dios Van a perder la amistad E incluso el ministerio mismo Aléjate de ese hombre Así como también hay hombres Que están siendo víctimas De mujeres Mujeres que Tú las amas Sí Porque se dan los casos Y las respetas Pero ellas te dicen Hazme el amor Quiero ser solamente tuya Entrégate